El día 29 de mayo salimos, subimos, no hubo eco, el 28 de mayo, perdón, no hubo eco. El 29 salimos y navegamos y me dice tengo dos ecos. Bueno, fíjelo, hicimos toda la maniobra, cuando descendimos y llegando próximo a Blanco, digo yo veo un solo buque, claro, el tema era el siguiente, nosotros no sabíamos si era buque propio, buque enemigo, si era de carga, si era de guerra, así que el tema era reconocer el buque, si era enemigo, prever el ataque, y si no, cuando bajamos le digo yo veo un solo eco, cuando hacemos el pasaje de reconocimiento leo British Way, le digo, Cerruti es el British Way, teníamos un localizador de buques, me dice señor, es un buque petrolero afectado a la flota inglesa, ataquemos. Y por eso suponemos que lo que estuvo haciendo es reabastecer a un submarino, por eso él al principio tenía dos ecos y cuando llegamos vimos un solo buque. Hacemos el pasaje y cuando Valle aprieta el disparador me dice el auxiliar que estaba en la puerta para que, señor, salieron las doce bombas. Le tiraron doce bombas. ¿Cómo? Claro, no habíamos tenido la precaución, el armero me había selectado a los MERS en salva, entonces salieron las doce bombas y para colmo me dice, y no están todos los alambres porque las espoletas tienen unos alambres que tienen que quedarse fijas en el MERS, eso quiere decir que la espoleta se va a armar. A partir de ahí con Valle antes de subir al avión nosotros selectábamos los MERS en tiro a tiro, no salva. Entonces cada vez que se presionaba el disparador salían dos bombas, una de cada lado. Como no vimos una forma efectiva de que el buque haya sido afectado, yo hago el informe de que erramos al blanco. Tres o cuatro días después el jefe de inteligencia, que era el padre del actual jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, Isaac, Comodoro Isaac, me dice, mire, hay un informe de los ingleses que el British Way fue averiado. Mire, yo no vi ninguna acción rara, por eso dije que habíamos errado blanco, enhorabuena. Sí, el British Way después ellos declaran como averiado, pegaron bombas que no explotaron, pero lo averiaron. Bueno, el 29, el 30... Pero esa vez fue, puede ser que haya sido la primera vez que un avión de transporte haya impactado un barco en toda la historia. Sí. O sea, vos hiciste algo único en la historia. Es increíble. Sí. Increíble, vos hiciste tu tripulación. Es decir, lo hicimos la tripulación porque siempre se lleva a la hora del comandante de aeronave, pero este es un trabajo en equipo, es decir, el comandante tiene responsabilidad. Si la misión se cumple con éxito, es decir, que la tripulación actuó en forma armónica y salió todo bien. Si la misión no se cumple, es responsabilidad exclusiva del comandante de aeronave. Eso es inapelable. Además, nosotros ya ni siquiera hablábamos entre nosotros, después de estar, no solo que ya nos conocíamos, sino que de estar volando tanto tiempo juntos, ya con mirarnos sabíamos qué pasaba. Bueno, la cuestión que el día 30 salimos y me dice, tengo un eco bastante considerable. Bajábamos, qué sé yo, una meteorología totalmente adversa. La orden era no atacar buques de guerra. Pero como yo le decía al jefe de brigada, nosotros no sabemos hasta que no estamos ahí. Claro. Bueno, la cuestión que la meteorología es muy adversa. Le digo, bueno, vayamos atentos. Cuando estemos a dos millas aproximadas del blanco, cerrute y avíseme, porque no se ve mucho. En un momento dado, yo digo, yo creo que veo algo. Y el auxiliar de carga, que lo tenía a mi derecha, dice, sí, sí, yo también veo. En un momento dado, digo, bueno, gordo, trate de meterse en la mira, porque cuando tengamos una visibilidad más o menos aceptable, entonces me dice el auxiliar, señor, es gris, es de guerra. Cuando vaya, escucha de guerra, dice, jefe, gordo, métalo en la mira. Gordo, estamos jugados. No, señor. ¿Y fueron? No, señor. Me hace un viraje de tranvía. Decimos, claro, estamos muy bajos, no puede hacer un viraje coordinado. Hace un viraje de tranvía. Y ahí yo veo la matrícula y le digo a Cerruti, dígame qué buque es. Me dice, señor, esa fragata grande, es tirasta por popa. Gordo. Empieza a hacer maniobras evasivas auxiliadas. Y el segundo mecánico atrás a decirme si ven alguna estela o algo raro. Cuando salimos, le digo a Cerruti, tendríamos que haber atacado. Dice, señor, había mar gruesa. Cabeceaba el buque. Dice, señor, ¿qué pasa? Si nosotros teníamos que tirar, pasar sobre el blanco y salir. Esa era la manera. ¿Qué pasa si en el momento, supongamos, tiramos? En el momento de pasaje, se levanta el buque. Claro, si no contamos el cuento. Se explota el plátano con el buque, claro. Bueno, la cuestión es que... Cuando hago el informe, pongo bien grande, codificado. ¡Huimos! El jefe de inteligencia me dice, ¿cómo huyeron? Si usted tenía orden... Mire, jefe, digo, lo teníamos ahí al buque. Yo no sé si es de guerra o carguero hasta que no lo veo. Tendríamos que haber atacado. Pero bueno, hubiese sido la primera vez que un avión de transporte 630 ataca un buque de guerra. Bueno, lo cierto es que, claro, la teoría de la interdicción aérea es molestarlo al enemigo en cuanto a todo el servicio de abastecimiento. Es decir, cortarle el abastecimiento, hacerle la vida imposible. Y esto tenía que andar como 15.000 millas. Claro. Lo cierto es que, analizándolo ahora, porque Cerruti escribió toda nuestra historia y sigue investigando. Ese buque, además en la latitud, estábamos entre Malvinas y las Georgias. Ese buque estaba averiado y iba a las Georgias. Los marinos dicen que a la hora que nosotros atacamos, incluso aunque hubiese estado en activo, ni se iban a imaginar que en esa latitud andaba 6 locos. ¿Por qué? Porque saben la autonomía de los aviones de fuerza aérea. Pese a que ya los de British Way habían dicho que un C-130 los atacó. No obstante eso, estimamos, ahora Cerruti está tratando de ver el nombre de la fragata. Creo que la determina porque hay una fragata que recibió un impacto de un avión Mirage, que no explotó y suponemos que esa iba a Gripiken, porque en Gripiken había hecho un centro de mantenimiento como para poner en servicio precario los buques que estaban averiados. Lo cierto es que a partir de ahí ya no me querían dejar salir si no tenía blanco previsto. Entonces, ¿qué hacían? Con el Boeing salían, buscaban blanco, transmitían y operaciones me avisaban en tal latitud y longitud hay posible blanco. Y así que así todos nosotros salimos el 31. Tenemos un eco muy marcado, cuando descendimos también encontramos una meteorología adversa, mucha niebla marina, pero en un momento dado, me dice Cerruti, ojo jefe, que nos vamos a pegar con el blanco. Bueno, avíseme cuando estime que estamos a una milla y media. Es muy cerca, me dice. En un momento dado, yo lo veo al buque. Digo, ¿Gordo lo ve? No, no lo veo. Bueno, siga, siga ahí. Y veo que el buque se está metiendo una niebla marina espesa. Le digo, Gordo, cuidado que se mete en la niebla, lo estoy perdiendo. Entonces ahí, otra vez me hace un viraje chato, nos vamos, no lo vimos al buque. Decís que el buque los vio y por eso se mandó a la niebla. Yo me entero, muchos tiempos después, porque recibo una carta de un teniente, John Osborne, teniente de la Real Marina Inglesa, que me dice, yo estaba a bordo del Fort Grange. Soy un ingeniero aeronáutico que había sido destinado a las islas para mantenimiento de helicópteros. Y me ordenan embarcar en el Fort Grange. Como los tripulantes del British Way me habían dicho que había un C-130 que bombardeaba, yo le dije a mi comandante que había, me trataron de loco. Yo lo que hice, me cuenta todo, hice instalar dos cañones de 20 y dos ametralladas antiaéreas, porque digo, si vienen los voy a esperar. Cuando yo escuché ruido de motores, a toda la tropa franco de servicio se la puse con los fusiles apuntando para arriba, porque les íbamos a tirar. Y yo vi su avión, y me lo describe hasta cómo estaba pintado. Tremendo. Yo vi su avión. Yo vi su avión cuando... Claro, le digo, pero nosotros no lo vimos. Seguimos carteando, no, él después nos vino a visitar acá, estuvo en Palomar. ¿En serio, el grido? Sí, sí, sí. Yo estuve en Inglaterra con él, con mi señora. Wow. Y nos cuenta, y me dice, ¿ustedes saben una cosa? Si nos atacaban, nosotros explotábamos, pero ustedes también, porque íbamos cargados de bombas y proyectiles hasta el copete, porque Woodward tenía para un día de combate. Así que si no llegábamos nosotros, Woodward se rendía. ¿Verdad? Y si nosotros explotábamos, ustedes explotaban, pero agarre U.S. cambiado. Claro, qué increíble. Bueno, digo, mira, Dios sabe por qué hace casi todos los 31 me manda la carta diciendo, hemos nacido hoy. Y se escribe también con mi navegador. La cuestión que él un día nos dice que quiso venir, vino con su señora, y justo el día que visitamos Palomar, la señora cumpleaños, así que el jefe de brigada, que había sido mi ayudante en Reconquista, cuando yo fui a Reconquista, le hizo todo un almuerzo muy ceremonioso. Y después, cuando fuimos a Inglaterra, estuve con él y su señora. Por eso digo, a partir de ese entonces nosotros volábamos y el Boeing decía que había un blanco. Cuando nos dijeron del blanco este, del buque muy grande, salimos, y cuando bajamos, yo preparo todo, pero veo Hércules-Monrovia. Entonces, ¡tuc! Digo, no tire, gordo, no tire. Aviso a Comodoro, oigo, este es un buque liberiano. Bueno, entonces me dan una frecuencia de emergencia, una frecuencia en VHF y un HF. Llámelo al buque en esta frecuencia que ponga prueba territorio argentino. Lo llamamos, lo llamamos en inglés, lo llamamos en francés. Nada. No solo no pone prueba territorio argentino, sino que pone más hacia el sudeste. Me dice Cerruti, señora, ahí está la flota inglesa. Entonces aviso a Comodoro, mire, el buque cambió y por lo que me dice mi navegador, va hacia la flota. Crespo, él agarra el micrófono, bigote, bajá y hundilo. Carvallo dice, yo tengo la grabación esa cuando le ordenaron a usted. Bajamos, hacemos el primer pasaje, seis bombas. Digo, gordo, haga un reempleo. Entonces hacemos un 90-270, en vez de entrar por popa, entramos por proa. Tiramos, tiramos. Y ahí el buque se escoró. Pero no pasó nada. Que sigue andando. Y empieza a mirar y pone rumbo norte. Entonces yo digo, mire, teóricamente algo le hicimos, no explotó, pero está escorado. Y está cambiando rumbo ahora hacia el norte. Entonces me dicen, van los Canberra. ¿Se puede quedar usted sobre el blanco? Sí. Cometen el error de mandarlos bajo a los Canberra. Nosotros vamos sobre el blanco. Cuando están llegando los Canberra, el radar de Malvinas dice, hay patrullas de combate. Entonces el jefe de escuadrilla Canberra dice, yo estoy en final de tiro. La escuadrilla se vuelve a Trelew. Él tira y yo le digo a Cerruti, fíjese a ver la bomba de Cevalil. Me dice, una se fue larga y la otra entró. Pero no pasó nada. O sea, le metieron 12 bombas del C-130 y una bomba de un Canberra. Del Canberra. Y el barco seguía. Entonces le digo, gordo, pégese al agua y ponga rumbo al África. ¿Cómo? Ponga rumbo al África. Porque si hicieron despegue vertical, han consumido combustible. Nos van a interceptar si queremos ir al continente. Pero no nos van a seguir si vamos para el África. No. Porque ellos tienen que cuidar también su autonomía para volver al buque. Ponga rumbo al África. Volamos. Rumbo al África pegado al agua. Unas 200 millas. Y bueno, ahora ponga rumbo norte. Y empecemos a subir y hagamos cálculo a ver a dónde llegamos con el combustible remanente. A todo esto, los Canberra se volvieron. El guía también. Ellos pudieron llegar a Treleo. Cuando subimos con el mecánico, hacemos números, me dice, llegamos con el olor a Palomar. Bueno, rumbo a Palomar. Aterrizamos. El buque este llega a Brasil. O sea, llegaron, fueron hasta 200 millas más. Volvieron a Palomar. Sí, sí, sí. Volvimos a Palomar. El buque este llega a las costas de Brasil. Con una bomba sin explotar. En uno de los tanques y otra en otro de los tanques. Tenían la bomba del Canberra, que no explotó, la de mil libras. Y la de 500 libras nuestra, que tampoco. Pero había bombas que le habían pegado, que deben haber sido las bombas nuestras. Habían pegado en el conves ahí en la... Los brasileños le dicen, así no entran. La Fuerza Aérea les ofrece un suboficial nuestro que había desarmado una bomba de un avión que aterrizó en grande con la bomba. Y... No quieren. El comandante del buque, a toda la tripulación, sin que ningún periodista lo interrogue, lo manda a Italia. Al buque lo llevan 400 millas más adentro y lo hunden. Y, oh sorpresa, ni el cuaderno de bitácora sacaron, que es lo primero que saca el comandante de un buque. Quiere decir que ese buque estaba en la trampa. Después, al tiempo, nos enteramos por los brasileños que pudieron subir al buque porque subió una delegación de la Armada y de la Fuerza Aérea Brasileña. Tenía... Llevaba cosas para la flota inglesa. Combustibles de uso aeronáutico y muchos pertrechos. Quiere decir que... Indudablemente, ese buque no estaba haciendo lo que dicen que hicieron. Los armadores... Este... Hacen un... Juicio a la Fuerza Aérea. Lo hacen en Nueva York. Ah, estaban haciéndolo por atrás y además le hacen un juicio a la Fuerza Aérea. Acá se declara el secreto de esa misión. Sí. Después, el... En Nueva York se declara incompetente porque dice que es un buque navegando en aguas territoriales de dos países en conflicto que ellos no tienen... No sucede en todos los días o no. Pero... ... ... ...